pilas que tal amigos por acá germán álvarez disculpen el atraso pero tuve unos problemitas técnicos por acá con las mascotas ya saben cómo se ponen en pleno live ok amigos que están en instagram ya saben que la vuelta es acá en youtube en la bio de instagram tenemos el link para youtube ok para que puedan ver la pantalla puedan ver de qué se trata esta vez prefería hacerlo en youtube ok así que los invito a los que están en instagram por favor vamos a youtube a encontrar el link en mi vídeo ok listo vamos a ver entonces ok ok tú 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 vamos a ver por acá el audio el audio el audio oca 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 confíenme por favor el audio lo principal el audio el audio como estamos con el audio el audio ok modo presentación como estamos con el audio acá en youtube a ver el audio todo bien se escucha o sea se escucha bien listo de una dice de una máster de una de una de una de una ok pilas en instagram vamos a youtube acá estamos en youtube ok se escucha bien saludos con todos veo muchos pilas aquí excelente bueno vamos a comenzar a ver de qué vamos a hablar el día de hoy ya saben ahí amigos si ven por ahí un hate a darle duro a mi no me gustan los hate ya saben la mala vibra para otro lado si ven por ahí un hate a darle palo y me avisan para sacarlo también ok aquí estamos a los que nos interesa aprender ok aquí solo me interesa gente que quiera aprender ok listo de golpe directo listo vamos a ver se escucha bien vamos a disfrutar este contenido excelente carlos se oye bien se escucha bien perfecto ok amigos de instagram de verdad vámonos a youtube acá voy a compartir la pantalla pilas acá voy a compartir la pantalla ok esperemos 8.37 esperemos 3 minutos por favor porque ya compartí ya compartí en telegram si ya compartí en telegram si ya compartí en telegram si ya compartí en telegram ok si ya compartí en telegram ok a los grupos de whatsapp me olvidé pero bueno ahí estamos somos los que estamos y estamos los que somos 3 minutos ya 8.37 esperemos 2 minutos ya no si 8.40 empezamos 3 minutos mientras sigo invitando a los de instagram acá tengo 40 en instagram vámonos a youtube de ahí venimos en instagram ya sé que les gusta mucho instagram pero después regresamos a instagram ya vámonos a youtube claro máster venimos a la fuente dice josé saludos másteres de colombia david buenas noches por ahí rogers laura elisabeth ah no puse el link no lo puse en pilas baby voy a ponerlo en pilas baby ok si ahí faltó ok tú 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 acá acá no lo puse ok ok ahora sí 38 2 minutos 2 minutitos paciencia por favor así como los espero 2 minutitos 8 40 empezamos elisabeth seguro seguro saludos saludos de colombia buenas noches firmes ok estos live hay que empezarlo no hay que demorar mucho porque igual como queda grabado va a haber un 10 minutos ahí de de mucho espacio ok ah ok puse el link en telegram el link de youtube sino que puse el link de ok denme un segundito ok puse el link de puse el link string ya ok ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vamos a empezar ya vamos a compartir los que entraron string ya amigos fue equivocado regresen y pongan den click el link de youtube ok vamos a sacarlo de aquí sí vayan y den click al link que puse nuevamente listo 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 ok ahora sí ya 40 bueno amigos ahora sí vamos a empezar con esta clase ya les digo improvisado improvisada así siempre por ahí hay algo que enseñar y ustedes también incluso yo siempre va a haber algo que aprender entonces siempre estamos y tenemos que estar capacitándonos conociendo nuevas cosas para compartir ok y para aprender máster explique el canal online no entiendo lo del canal online a qué te refieres hola herman desde vive licencia colombia saluda mucha gente de colombia méxico tengo muchos alumnos de todos esos lados ok ok amigos entonces el día de hoy vamos a vamos a conversar porque es un dolor de muchísimos eh afiliados que trabajamos promocionando productos en facebook de la plataforma de hotmail de click on cualquier producto que promocionemos siempre tenemos el ese dolor que no sabemos cuándo apagar o cuándo dejar una cuándo dejar correr una campaña no siempre tenemos ese problema si dejamos correr mucho tiempo una campaña si no sabemos leer métricas o no tenemos una base sólida de que debemos hacer perdemos dinero ok y si apagamos una campaña antes de tiempo también perdemos dinero porque nos está vendiendo y la pagamos entonces no sabemos no tenemos ese equilibrio ok no tenemos ese equilibrio de cuándo dejar correr o cuándo apagar la campaña entonces eso les voy a explicar el día de hoy para las personas que tienen ese ese problema incluso a mí a veces me ponía a batallar ese dilema entonces me puse ahí a organizar el contenido para brindarles de tal manera bien explicado que puedan entender espero que hayan personas aquí ojalá que ya tengan algo de conocimiento porque voy a hablar un poco de métricas CPA CTR SPM entonces imagino que hay muchos de los pilas baby aquí y ya saben de los términos y bueno si eres nuevo en esto del marketing de afiliados o de Facebook Ads igual también te puede interesar no está bien que trates de aprender pero es un poco contenido es contenido un poco ya dirigido para las personas que tienen algo de conocimiento entonces vamos pasamos los 200 sí aquí hay 300 en YouTube ok amigos entonces ojo vamos a ver la dinámica me avisan ok no me timbre por favor porque tengo alumnos que me timbran en Telegram si pasa algo no me timbre envíenme mensajes que yo voy a estar viendo acá los mensajes principal motivo que a veces me pueden escribir aquí en el chat escriban una pila 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 siempre cuando por ejemplo yo esté hablando y no comparta la pantalla porque a veces se me pasa de darle click acá a la opción de compartir y estoy hablando pienso que estoy mostrando pantalla y no estoy mostrando entonces ahí le dan fueguito bastante o estrellitas o pilas y yo con eso me pongo pilas a ver eso listo vamos primero a probar el audio ya está ok ya saben si hay por ahí ya saben ya saben la dinámica vamos a compartir entonces pantalla me dicen cualquier puta amigos de instagram vámonos a vámonos acá vámonos o les viro a la pantalla no quieren venir a youtube pero es que ahí no se ve bien porque está chiquita me toca sacar vamos a sacarle la imagen en instagram hay gente que ya es fiel a instagram y no se quiere salir ok bueno vamos a ver ahí pero yo les recomendaría mejor ir a youtube mucho mejor ok mucho mejor ok pero bueno ya quieren estar ahí en instagram aunque el link no 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 van a seguir llegando personas y no no tienen el mensaje de que el link está en la bio voy a dejar nomás así ya con eso las personas que llegan saben que el link está en la bio ok lo siento ahí estamos ok amigos mucho bla 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 vamos a llegar entonces vamos a compartir pantalla y que me confirmen ustedes a ver invitar compartir ok compartir compartir pantalla me confirman si se ve la pantalla listo ahí quiero saber si se ve la pantalla grande y yo me veo acá un cuadrito chiquito creo que siempre a veces puedo poner las dos pantallas del mismo tamaño y la idea es que se vea todo el contenido acá en grande y yo por acá un cuadrito chiquito se ve bien ahí grande la pantalla o como se ve me confirman en youtube por favor como se ve ahí si estoy compartiendo bien o no estoy compartiendo bien si máster está bueno tu 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 si perfecto si grande ok 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 amigos vamos a darle lo que dijo luis ok voy a comenzar voy a avanzar unas tres o cuatro diapositivas y voy a detenerme para ver si hay preguntas porque siempre hay preguntas no ya sé que ya no hay preguntas y quiero venir a responderlas por si tienen dudas respecto a la diapositiva que acabé de pasar no entonces voy a estar compartiendo y voy a venir respondiendo preguntas saben que a mí me gusta dar la clase así súper interactiva no siempre me gusta que siempre me gusta que haya interacción de parte de ustedes no así se aprende más entonces no me gusta hablar 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 y no tengo respuesta de ustedes listo vamos a darle ahí se ve bien verdad ok amigos pilas en instagram último llamado vamos a comenzamos vamos a conversar de que vamos a conversar de hoy voy a explicarles amigos cómo saber cuándo dejar correr o apagar un los conjuntos anuncios o campañas ok vamos a explicarles cómo ustedes pueden basados en qué métricas o cómo hacemos en pilas ok cuáles son las métricas que tenemos en pilas para nosotros saber si dejamos correr o apagamos campaña listo qué nos va a permitir hacer esto que les voy a enseñar ok nos va a permitir hasta cierto punto aprender a predecir nuestras ventas ok analizando lo que les voy a decir lo que les voy a enseñar ok nosotros vamos a poder incluso predecir nuestra venta ya hay alumnos que saben y ya les ha pasado ya les ha pasado a muchos alumnos los veo comentando siempre por ahí que ya saben ellos cuando facebook les va a traer una venta pero es basado lo que no saben es cómo va a estar detallado acá ya con esto van a tener una idea clara de cómo ellos saben de que pueden llegarle una venta al día de mañana o hoy día tiene que llegarles una venta ok qué hacer o cómo cómo saber cómo predecir nuestras ventas listo vamos arrancar denme un último minuto para ver si todo está bien si todo está bien ok ok entonces amigos este esto yo les hice un spoiler hace como dos semanas mostré cierta parte de este contenido de la clase que les iba a brindar ahora ok porque ahí me hicieron unas preguntas y y les di unas respuestas basados en este pdf no entonces qué debemos hacer nosotros de entrada primero cuando lanzamos una campaña que vamos a hacerlo muy interactivo les voy a preguntar porque necesito respuestas de ustedes necesito que entiendan bien esta parte ok todo porque hay palabras un poco técnicas lo primero que debemos hacer nosotros es combinar nuestro objetivo de ROAS amigos con un objetivo de CPA ojo y traten de entender las personas que son súper nuevas aquí hay que tratar de de analizar esto tenemos que de entrada combinar nuestro objetivo de ROAS con un objetivo de CPA ok qué quiere decir esto de entrada nosotros tenemos que ponernos un ROAS estimado ok cuánto queremos ganar de estimado por cada dólar invertido yo sinceramente puedes obtener ROAS muy altos muy bajos pero a medida que vas corriendo tu campaña tu ROAS va a ir bajando un poquito siempre que vamos escalando nuestro ROAS va a bajar y cuando ya estamos escalando por ley amigos en cualquier negocio y así sea producto físico o digital vamos a sacrificar un ROAS un poquito si estamos escalando ok así que no se asusten y ahí vamos a vender por volumen en tanto en escala en escala entonces qué significa combinar nuestro objetivo de ROAS con un objetivo de CPA quiere decir que yo de entrada quiero tener por ejemplo un ROAS de 2 o sea que si invierto un dólar quiero tener 2 dólares de vuelta si invierto 10 dólares yo tengo que tener una comisión de 20 dólares ok así hablando de la morocha yo quiero si invierto 10 dólares yo quiero tener 20 dólares de comisión eso significa ese es mi ROAS yo quiero tener un ROAS de 2 por ejemplo de 3 lo que tú quieras ok tienes que poner tu objetivo de ROAS ¿qué ROAS tú quieres? yo les recomiendo de entrada un ROAS de 2 ok un ROAS de 2 con un ROAS de 2 uno y medio cuando estás escalando está perfecto ok un ROAS de 2 lo vamos a combinar con el objetivo de CPA que tú quieres ok ¿cuál es tu objetivo de CPA? ¿qué es el CPA? es el costo ideal por venta tu CPA ideal tu costo por venta ideal por ejemplo lo que tú quieres pagarle a Facebook máximo por una venta lo que te acabé de decir tú dices yo a Facebook el producto me paga 20 dólares y yo estoy dispuesto a pagar 10 dólares por venta entonces con eso tú estás diciendo yo quiero tener un ROAS de 2 ok y mi CPA ideal que estoy dispuesto a pagarle a Facebook es de 10 dólares entonces debemos tener eso en la mente siempre de inicio de entrar ok por ahí personas que le dé que le dé rápido no se preocupen los que están apurados bueno ya saben este no es el lugar yo me voy a detener ahí a dar esto despacio así que para que lo entiendan más que todo listo primer punto entonces pilas con esto nuestro objetivo de CPA amigos nuestro objetivo de costo por venta lo que tú dices que estás dispuesto a pagarle a Facebook por venta es lo que nos va a permitir a nosotros saber que un anuncio debe generar una venta dentro de la cantidad definida de inversión publicitaria es decir cuando tú llevas 10 dólares gastado tú ya sabes que tiene que venir una venta cuando llevas 20 dólares gastado tú ya supuestamente debes tener otra venta entonces eso es lo que te va a permitir tener ese CPA claro ¿no? permitirte saber a ti ok de entrada cuando cuando lleves gastado tanto te va a llegar una venta ok no se preocupen que para llegar a ese punto no es así de fácil no es que yo vine a decirles acá ustedes cuando inviertan 10 dólares van a tener una venta no acá yo les voy a explicar a detalle como ustedes van a saber eso listo pero esto hay que tenerlo claro desde el inicio el objetivo de CPA nos va a permitir saber que un anuncio debe generar una venta dentro de la cantidad de venta definida de inversión publicitaria si estoy dispuesto a pagarle 10 dólares cuando tenga 50 ya debo tener 5 venta como mínimo ¿no? ojo con eso entonces pilas como siempre estos perritos ladrando en la hora de los envíos que no se preocupen que ya no estoy haciendo mi oficina ojalá ya no se escuche por ahí ok si ojo con este ejemplo amigo ¿no? ojo con este ejemplo si tu CPA ideal es de 10 dólares como les expliqué para tener un ruas de 2 es decir si tu inviertes 10 dólares por una venta y quieres tener 20 dólares de comisión ok y ya has gastado 15 dólares es decir te pasaste de tu CPA ideal ojo aquí viene lo bueno si te pasaste de los 10 dólares ya tienes 15 dólares y no has tenido la venta o sea no has tenido tus ruas es posible que debamos de tener nuestro conjunto de anuncios ok ojo pero ojo con lo que viene ojo con lo que viene pilas repito repito si tu CPA ideal es de 10 dólares si tu CPA ideal es de 10 dólares si tu estás dispuesto a pagarles 10 dólares a Facebook por tener un ruas de 12 es decir por tener una venta y has gastado 15 dólares o sea ya te pasaste de tu CPA ideal es posible que debas de tener tu conjunto de anuncios pero aquí viene el pero el gran pero ok ojo que aquí es lo que fallan muchísimos amigos fallan en esto tal vez tengamos el doble de pagos iniciados de lo habitual con ese gasto de 15 dólares es decir me pasé de los 10 dólares que yo estoy dispuesto a pagarle Facebook por una venta ok voy gastando 15 pero en ese conjunto de anuncios que me pasé de gasto tengo el doble de pagos iniciados que de lo habitual tengo es decir por lo general con 10 dólares tengo 3 pagos iniciados acá voy gastando 15 dólares pero tengo 8 pagos iniciados entonces que haríamos como tú dices y no sabes vas a pagar vas a pagar tu campaña o tu conjunto de anuncios porque dices no ya me pasé yo estaba dispuesto a pagarle Facebook 10 dólares pero voy gastando 15 dólares y no he vendido lo apago y me olvido de ese conjunto de anuncios pero no te fijas que ese conjunto de anuncios tiene el doble de pagos iniciados entonces que debemos hacer antes de pausarlo debemos tener rangos rangos ok esto de aquí rangos para lo que yo llamo métricas pilas ok debemos tener un parámetro que ya les voy a explicar de métricas pilas ok ojo hasta este punto vamos a ver un repaso y ahí voy a ver si tengo preguntas cómo saber cuándo dejar correr una campaña o apagar listo vamos primero a combinar nuestro objetivo de rodas con un objetivo de CPA tomen nota amigos tomen apunte igual igual les voy a compartir el pdf este pdf de aquí les voy a compartir al final de la clase así que pilas se los voy a compartir no se preocupen ok vamos a combinar nuestro rodas si saben que yo estoy dispuesto a pagar la Facebook 15 dólares ok para que me traiga ventas de 35 o de 30 ok luego ya saben que nuestro objetivo de CPA lo que nosotros estamos dispuestos a pagar la Facebook es lo que nos va a permitir saber que un anuncio debe generar una venta dentro de la cantidad definida de inversión ok dentro de lo que vamos gastando 45 dólares estamos dispuestos a pagar la Facebook 15 por venta ok sabemos que debemos tener unas tres ventas no ojo con eso aquí les puse el ejemplo si tu CPA es de 10 para tener un ROAS de 2 y ha gastado 15 dólares ojo ha gastado 15 dólares te pasaste los 10 dólares es posible que debas detener el conjunto de anuncios si es posible lo detuvieras si ese conjunto de anuncios tuviera visitas pero no tuvieras pagos iniciados o tuvieras malos pagos iniciados ahí si lo detienes pero si ese conjunto de anuncios por ejemplo tiene el doble de pagos iniciados de lo habitual con ese gasto de 15 dólares ok antes de pausarlo debemos analizar las métricas lo que llamo métricas las pilas ok vamos a ver si hay comentarios ojalá se haya compartido la pantalla mis perritos se van a ser famosos por estar ahorita se compartió la pantalla ok preguntas preguntas vamos a ver preguntas amigos listo un anuncio un conjunto de anuncios ok vamos a verlo a nivel de conjunto de anuncios si estamos o buena pregunta acá buena pregunta paulina un anuncio o conjunto de anuncios ok vamos a analizar esto dependiendo la campaña si es en abo que tienes tu campaña en test por ejemplo lo analizas a nivel de conjunto de anuncios si estás corriendo campaña en cibio tomen tomen apunte que eso no lo tengo acá buena pregunta si estás corriendo tu campaña en cibio lógicamente vas a definir tu presupuesto tu costo por por venta ideal tu rojas lo vas a definir a nivel de conjunto de perdón de campaña porque estás en cibio a veo a nivel de conjunto de anuncios cibio a nivel de campaña listo ok por favor los pilas atentos estamos en clase nadie está haciendo spam ni preguntando nada sobre el mentoring esto es una clase totalmente abierta no tiene nada que ver con el mentoring ojo cualquier duda al final ok vamos a ver preguntas tu 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 ok cuál es el porcentaje para determinar buen pago iniciado nosotros en pilas tenemos una métrica que entre 8 a 12 visitas por lo menos debemos tener uno o dos pagos iniciados nosotros por lo general yo a veces cuando corro campaña ya en escala tengo cada 10 visitas 5 pagos iniciados etcétera pero tú tienes que definirlo no pero por lo general por lo general mi métrica la que le recomiendo a los pilas es yo cada 8 o 12 visitas mínimo un pago iniciado listo seguimos entonces hasta ahí estamos bien ojo con esto es técnico pero es súper fácil de entender si lo hacen ok si le encuentran la lógica me gusta que le encuentren la lógica si lo hacen con lógica lo entienden súper súper fácil ok vamos nuevamente a compartir la pantalla para avanzar qué manera estos perros de darles de darles por ladrar en plena clase ok 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 pilas por lo tanto antes de pausarlo debemos analizar los rangos de las métricas hoy día se van a ir amigos ustedes con las métricas que utilizamos en pilas y ustedes se van a llevar esas métricas a ver si lo presento así o lo presento desde acá ahora presentar desde acá que no sé cómo se ve déjame ver cómo se ve a ver si ahí se ve mejor ok tu tu objetivo ok ya estamos ok listo las métricas las métricas que utilizamos en pilas o las métricas que vamos a ver más adelante miden un comportamiento al principio del embudo de compra ok esto es lo que nos va a hacer que nosotros incluso podamos predecir cuándo nos puede llegar una venta ok para eso utilizamos estas métricas específicas que nosotros tenemos ok por lo general es la base que nosotros tenemos en todas nuestras campañas cuando vamos a realizar por ejemplo una campaña yo voy a realizar una campaña tiene que tener esa columna de métricas en el mentoring por ejemplo igual los pilas baby ya tienen esa clase y tienen todo todo bien definido no ok por ejemplo que es una métrica pila el costo el costo de obtener un clic ok el cpc el costo por clic en el enlace por ejemplo es una métrica que debemos analizar el costo por visita también es una métrica de las pilas ok aquí lo que ya les voy a explicar bien cómo funciona esto entonces aquí presten mucha atención amigos con esta parte de aquí como encuentro mis métricas baby hasta sueño con pilas baby yo acá le puse baby como encuentro mis métricas baby ok como encontramos esas métricas ojo tomen capture qué sé yo igual quédense hasta el final porque les voy a compartir este pdf por 5 o 3 minutos así como el anterior 3 minutos y se fue no va a quedar ojo ojo pilas para recopilar las métricas ok ojo que aquí vamos a saber cómo vamos a poder predecir las ventas cuando se alcance tu objetivo de rojas vamos a hacernos estas cuatro preguntas es decir si nosotros tenemos por ejemplo gastado eh por ejemplo 40 dólares y tenemos un rojas de 2 ok 40 dólares y tenemos un rojas de 2 si cachan no hemos gastado 40 dólares y tenemos un rojas de 2 con 40 dólares y estás dispuesto a pagar las pegas por ventas 10 dólares quiere decir que tienes 4 ventas ok 4 ventas o sea que tienes en el producto te paga 20 dólares tienes de comisión 80 dólares ok tienes 4 ventas estás dispuesto a pagar las pegas 10 dólares has gastado entonces 40 dólares y como tu ruas de 2 tienes de comisión 80 dólares hasta ahí estamos bien ok porque esta parte es media confusa pero pero ojalá que les haya quedado claro que esté compartiendo pantalla a ver quiero ver si les quedó claro esa parte antes de seguir porque es súper súper importante que les quede claro esa parte de ahí si se marcan bien las métricas si se marcan bien las métricas a nosotros si se nos marcan bien las métricas en esto ok hasta ahí está bien lógicamente hay que hacer bien el trabajo tienes que ser un pilas tienes que llevar gente que no sea curiosa tienes que ser tienes ahí sí ahí sí bueno ahí sí tienes que hacer yo le estoy indicando ya es la parte de corriendo campaña si tiene la estrategia correcta no sé si ha aprendido en algún programa o gratis pero la idea es ya esta parte de acá ya es haciéndome la idea de que ustedes tienen un buen embudo una buena landing un buen copy muy creativo lógicamente no eso tienen que aprenderlo bien ojo con eso no no puedes aplicar esto si no no tienes la idea correcta de cómo funciona todo esto no por ejemplo en pilas desde el inicio desde el inicio tenemos las buenas bases como para poder aplicar todo esto acá está medio enredado dice renzo no no le explicó bien ok rojas exactamente qué significa ok voy a explicar bien claro como era el agua pero cuando hay personas que ya tienen conocimiento pero voy a explicarlo nuevamente ok sí porque me gusta que me gusta que también también que pregunte está bien que pregunte ok vamos a ver rojas el retorno de la inversión pero se lo dejas si no sabe lo que es rojas con esta respuesta de aquí lo dejas igual hay que explicarle un poquito más rojas quiere decir que tú inviertes por ejemplo un dólar y ganas dos dólares o tienes de comisión dos dólares prácticamente eso es lo que te retorna facebook en comisión por ejemplo por venta por cada dólar que tú inviertes si inviertes uno y recibe dos tienes un ruas de dos más o menos es así ya ok vamos a explicarles nuevamente amigos ojo ojo y atentos está bien que me pregunten para no irme de largo como carretilla sino explicarles bien que les quede la idea es ayudarles no venir yo acá a dar la clase y lucirme la idea es ayudarles que salgan con ese conocimiento vamos a explicarles de nuevo presten mucha atención ojo igual el video va a quedar grabado en youtube para que lo vean pero el pdf si queda solo hoy ojo bueno aquí ya les vamos por acá ojo aquí amigos ojo voy a explicar nuevamente despacio ok cuando nosotros alcancemos nuestro rojas ideal o sea como te dije al inicio tú estás dispuesto a pagarles 10 dólares a facebook por una venta ok para que te dé una comisión de 20 dólares esa comisión de 20 dólares es tu rojas de 2 ok tú inviertes 10 y facebook te da 20 ahí tienes un rojo de 2 ok tú estás diciendo a facebook y eso tú lo anotas yo quiero invertir en facebook 10 dólares para que facebook me dé 20 ok cuando tú llegues entonces y tengas 40 dólares cuántas ventas deberías tener si estás dispuesto a pagar 10 dólares por venta deberías tener 4 ventas y como cada venta es de 20 dólares de comisión vas a tener 80 en comisión y 40 invertidos antes de avanzar acá quiero que quede claro esa parte de ahí no o sea ahí tú tienes tu rojas y tu cpa ideal en esa parte cuando invierte 50 ok 50 y tiene 5 ventas por ejemplo en el caso de que estés dispuesto a pagar 10 dólares por venta pues hay que ver si tú estás dispuesto a pagar 7 dólares por venta hay que ver si tú estás dispuesto a pagar 20 por venta de 35 dólares que se yo tienes que analizar tú desde el inicio cuánto estás dispuesto a pagarle a facebook por una venta ok y cuánto quieres que él te retorne o sea cuál es tu roja yo le estoy haciendo un ejemplo sencillo para que no se confunda no le hago de 7 dólares porque si se van con centavos y se van con un tiempo de 10 dólares si estás dispuesto a pagarle a 10 dólares por facebook por una venta quiere decir que en 50 dólares gastados tiene que de facebook darte 5 ventas 5 ventas y cada venta son 20 dólares de comisión son 100 dólares que facebook te da y tú has invertido 50 hasta ahí es lo que quiero que quede claro antes de avanzar porque ese punto es muy importante ok entonces ahí sí ahí sí ya creo que está clarito está bien explicado ok 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 no preguntas que no son relacionadas lo que estoy explicando termino la clase y si nos vamos a instalar y vamos a responderle preguntas de otra cosa pero ahorita quiero que quede bien condensada esta información ok quiero que quede bien condensada esta información así es así es la gente hablando de dominio de hosting por acá qué vaina presten atención amigos ok ya quedó claro ok quedó claro presten atención presten atención que de verdad quiero que se vayan con el conocimiento listo quiero que lo entiendan bien ok 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 ahora miren miren lo que viene miren como nosotros entonces vamos a predecir las ventas amigos como les pasa mucho de los pilas que ya saben cuando les llega una venta ok cuando nosotros llegamos ojo prestenme así atención mírenme acá que se yo tomen nota bueno no tomen nota presten atención porque igual van a quedarse con el pdf no tomen nota mañana miren el video presten atención ok ojo cuando nosotros ya tenemos por ejemplo 5 ventas y 50 dólares gastados en el ejemplo de que tú estás dispuesto a pagarle 10 dólares a facebook no tú tienes que ver cuánto estás dispuesto a pagar la facebook y cuántas ventas y tu rosa eso ya depende de ti pero en el ejemplo que si estás dispuesto a pagarle 10 dólares a facebook ok por una venta de 20 dólares ok en ese rato tú tienes por ejemplo 5 ventas pueden ser 3 ventas ok pueden ser 3 ventas por ejemplo que tú tienes 5 ventas y tienes las perdón tienes 5 ventas y tienes 50 dólares gastados estás entonces en tu ROAS ideal que es de 2 porque facebook te está pagando 100 dólares o sea te está dando de comisión 100 dólares y tú has gastado 50 entonces estás en tu ROAS ideal y estás en tu CPA ideal o sea estás gastando por venta 10 dólares cuando tú llegues a ese punto ojo cuando tú llegues a ese punto tú tienes que en ese momento coger un excel yo no manejo excel no me gusta el excel yo trabajo bastante con el traductor de google ahí anoto un blog de notas o un cuaderno al antiguo pero si tú eres un pila si trabajas con excel o con un blog de notas o lo que sea en ese momento que tú tienes tu ROAS ideal y tu CPA ideal tú tienes que coger un papel y pluma o lo que sea y anotar cuál es tu CPM ideal que tienes en ese momento o sea cuánto te está cobrando facebook por cada mil impresiones en ese momento que tienes tu CPA ideal y tu ROAS ideal en ese momento tú tienes que ver cuál es tu CPM ok cuál es tu tasa de clics únicos cuántos clics únicos en el enlace tienes en ese momento no cuál es el costo por clic único en el enlace ok debes ver cuánto es tu costo por pago iniciado en ese momento ok cachan a lo que voy quién entiende a lo que voy si anotamos esto para qué es a ver para qué es a ver si estoy compartiendo pantalla si ok cuando nosotros voy a repetir logramos tener dos ventas tres ventas ponle en tres ventas en tres ventas logramos tener nuestro CPA ideal y nuestro ROAS ideal en ese momento nosotros vamos a anotar a cómo nos está saliendo el CPM cuántos clics únicos tenemos para tener esa cantidad de ventas el costo por clic único en el enlace de cuánto es y a cómo nos está saliendo el pago iniciado en ese momento para qué porque nosotros aquí viene el bueno nosotros al tomar nota de eso dejen que se vaya el sonido que acá se prendió la bomba ok en Instagram estamos en YouTube nosotros cuando ya tengamos estas métricas de acá ya vamos a saber ok entonces ya vas a saber tú cada cuántos pagos iniciados tienen una venta vas a saber tú cada cuántos clics únicos tienes una venta vas a saber cada cuánto gastado bueno por clic único vas a tener una venta y vas a saber cuál es tu CPM ideal ok entonces prácticamente tú con esto predices cuándo te llegará una venta cada tres pagos iniciados cada cuatro pagos iniciados tu CPM ideal está en tanto etcétera y ya viene más adelante más cosas pero aquí quiero que entiendan esta parte de aquí ok ok vamos a ver si si lo cacharon ahí antes de avanzar ok exacto exacto este sería mis métricas bases ideales boom exacto exacto tú teniendo desde el principio claro cada cuantas visitas cada cuantos pagos iniciados vas a vender ya la haces ok debes en ese momento tomar nota ok tomar nota de todo de todas esas métricas que tienes en ese momento en ese momento que lograste tu CPA ideal y tu ROAS ideal en ese momento ok listo listo exactamente exacto listo vamos a vamos a continuar entonces ahí a parecer les ha quedado claro entonces sí que es muy técnico esto es algo un poquito más avanzado pero bueno bueno es que esto se lo llevan ustedes amigos brutal ok y tranquilo que ya les voy a explicar más al detalle igual voy a estar respondiendo preguntas listo ok ojo con esto aquí está aquí está aquí está con esto ustedes van a saber cuándo les va a llegar una vez ok ojo que ya viene ya viene por ahí me está preguntando quién me preguntó esto esto es muy relativo si por ahí me preguntó alguien de esto aquí está máster esto no es muy relativo dependiendo de la campaña o nicho muy buena pregunta muy buena pregunta y ya viene usted sabe que aquí no estoy adivinando ya vamos 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 a hacer con bases no yo les enseño tranquilo que les enseño es algo no es teoría yo les enseño lo que es y esta es una muy buena pregunta y tranquilo que tengo respuesta para esto ok tranquilo ok vamos a ver pilas ojo ok pero pero siempre tiene que haber un pero ojo amigos lo que me preguntaron ahorita si no es relativo así es ojo que estas métricas pilas no deben ser tu único objetivo a toda costa o sea no debe ser como yo ahí no me acuerdo que alumno me han tocado algunos alumnos son demasiado a rajatabla hay que tener un poco de criterio no hay que ser tan estricto ya mañana tengo un pago iniciado ya tengo la venta es un una base muy importante ok es una base muy importante porque porque no es algo fijo a rajatabla que hay que seguir porque fluctúa primero con el tiempo la configuración de tu campaña la configuración del anuncio y el anuncio sí fluctúa con muchísimas cosas fluctúa va a fluctuar pero ok por ejemplo el cpm como saben el cpm de ahí parte todo ok el cpm aumentará si menos personas usan facebook o instagram por ejemplo un día que se yo un día la gente está en la playa que se yo no utiliza mucho el facebook que es muy raro ok o por ejemplo el de lo más normal que el cpm se quintupliquen o se cuadrupliquen en los periodos en los periodos de que hay mucha oferta y demanda por ejemplo a 25 de diciembre etcétera entonces ojo con eso no es no hay que tomárselo tanta rajatabla tú tienes que saber ya que esas son tus métricas base para cuando tú tendrías que tener una venta pero ojo que tu cpm puede dispararse tú sabes que si se dispara tu cpm todas tus otras métricas también se elevan entonces ojo si si estás en pila bueno ya tienes ahí el vídeo de la lectura de métricas todo eso entonces siempre trabajar con eso ok esto a la mano si para sacar nuestro nuestras métricas ideales y tener a la mano en cuenta siempre que no hay que tomarlo a rajatabla porque fluctúa mucho con el tiempo la configuración de la campaña incluso ok la configuración del anuncio y el mismo anuncio y tener en cuenta también que el cpm nunca está estable no lo vean ya les voy a explicar eso acá el cpm nunca está estable ok no vean nunca tus métricas diariamente eso es algo que yo lucho mucho a veces con los pilas ven sus métricas por día jamás veas tus métricas por día un día tienes el cpm en las nubes y otro día lo tienes normal ok las métricas como el cpm yo recomiendo siete días ok por lo general lo hacemos en tres días como para ir viendo de que todo esté bien pero mi recomendación normal es tener analizar mis métricas durante siete siete días de corrido al empezar de ahí para adelante es verlo ya durante todo el tiempo debemos ver las métricas ya durante todo el tiempo ok las métricas nos van a ayudar a juzgar a nosotros cuáles deben ser estos objetivos para lo que puedas alcanzar tu objetivo de ROAS es lo que les dije y les pregunté antes para qué entonces nos sirve analizar esas métricas ok para juzgar cuáles deben ser nuestros objetivos o sea yo tengo que tener mi objetivo debe ser cinco pagos iniciados porque cada cinco pagos iniciados yo tengo una venta y si pasa muchos alumnos ya saben con eso tú ya detectas entonces tú tienes que tratar de conseguir esos objetivos ya sea optimizando más tu landing para tener más pagos iniciados si sabes que cada cuántos pagos iniciados tienes ventas subir tus CTR si sabes que cada cuántas visitas tienes ventas pero tus visitas se elevaron entonces tienes 10 visitas una venta cada 10 visitas tienes otra venta ok pero comienzan a elevarse tus costos por visitas entonces tu objetivo si ya sabes que cada 10 visitas es una venta es tratar de subir tu CTR para llevar más visitas y qué pasa si llevas más visitas cada 10 visitas tienes una venta otra vez como estás llevando más visitas baratas vas a tener más visitas y cada 10 visitas vas a tener otra venta ok entonces ese va a ser tu objetivo siempre ver cuáles son tus métricas bases y según eso tú tienes que tratar de conseguir ese objetivo en métricas ok vamos a ver hasta ahí hasta ahí estamos todo bien ojalá haya compartido pantalla compartí pantalla ojalá no creo que compartí pantalla compartí pantalla bueno no 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 aplique nada ahorita no siempre me pasa bueno vamos vamos ya vi la vi la vi la vi la vi la vi la ya ya vamos 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 ok qué vaina para no manejar esto ok vamos listo ok amigos entonces ojo las métricas base las métricas pilas no debe ser nuestro único objetivo a toda costa rajatabla no no debe ser así porque como les dije fluctúa con el tiempo la configuración incluso del anuncio de la campaña ok o del conjunto anuncios fluctúa mucho el cpm por ejemplo va a aumentar en una día de fiesta en navidad ok por qué porque hay muchas personas anunciando en ese momento en fiesta hay mucha demanda la oferta y la demanda entonces los costos se suben el cpm sube todo sube entonces no te lo tomes a tan literal tan tan literal ok las métricas pilas nos van a ayudar a nosotros a juzgar a juzgar cuáles deben ser estos objetivos para que podamos alcanzar nuestro ROAS ok esto de aquí es clave lo que les dije a nosotros saber cuáles son nuestras bases nuestras métricas pilas nuestras métricas bases ok vamos a saber como les expliqué hace un momento cada 10 visitas tenemos una venta entonces debemos incentivar a llevar más visitas si sabemos que cada 5 visitas tenemos un pago iniciado ok entonces tenemos que tratar de llevar más visitas porque cada 5 visitas tenemos un pago iniciado entonces si llevo 30 visitas quiere decir que estoy llevando más pagos iniciados y si yo sé cada 3 pagos iniciados tengo una venta entonces lo que quiero es llevar más pagos iniciados para tener esa venta parece complicado amigos pero plánmelo en su campaña ok y van a ver como poco a poco lo van a entender tengan a la mano este manual este pdf y vayan viendo de entrada fíjense ok un objetivo cuál va a ser su cpa ideal y cuál va a ser su ROAS yo le digo no exageren así le pinta en el cielo a que te voy a enseñar a tener un ROAS de 3 un ROAS de 4 en productos digitales si no hay un back-end un producto adicional como se hace por ejemplo en drug shipping que tú vendes un producto tras otro con upsell es complicado tener ROAS de 4 ok no 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 créanme eso de ahí se puede sí pero vendiendo un upsell con otro tipo de productos no entonces o bueno después tú haciendo seguimiento por email marketing o lo que sea pero en venta directa mantente tranquilo y gana mucho dinero con un ROAS de 2 ok tranquilo con un ROAS de 2 entonces de entrada fíjense ustedes su cpa ideal cuál es y su ROAS ideal ideal que yo le recomiendo que el 2 está bien ok en escala incluso el 2 o el 1.5 nos fijamos en esas métricas de entrada listo vamos a ver entonces ahí si se vio ahorita la pantalla y continuamos vamos a responder alguna pregunta entonces ahí mira entonces en esta época es recomendable anunciar o por el costo que sube no tanto máster ahí en cambio tú estás siendo demasiado rajatable lo que yo digo ok nada tienes que lanzar campaña y ver qué te dicen tus métricas ok el cpa es el costo por resultados sí ok perfecto quedó claro quedó claro quedó claro ok muy bien ok eso está explosivo ok 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 es por eso que al inicio tengo más ventas pero con el transcurso de los días caen por subirse los costos por compra no 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 yo ya he explicado mucho esto antes cuando tú lanzas una campaña ok ojo también con esto a ver si es que no lo han escuchado antes no me quiero desviar el tema voy a responder esto de aquí igual porque es relacionado cuando tú lanzas una campaña por ejemplo en ave o con poco presupuesto facebook va a ir a buscar esas personas que ya están cerca de convertir pero no han convertido personas que ya han visitado una landing en específico ya han hecho pagos iniciados que se yo por ejemplo yo puse un ejemplo hace dos semanas si tú estás lanzando una campaña a full price a full precio ok y tienes a tu competencia vendiendo con descuento ok entran a tu página de venta las personas pero ven un precio alto y se van pero ya entraron a tu página de venta hicieron pagos iniciados y se fueron viene una competencia tuya otro afiliado lanza la misma campaña con descuento facebook va a ir a buscar primero a esas personas que entraron a tu sitio web y se fueron ok están más propuestas a comprar por eso es que a veces a los afiliados a los pilas que si yo le llega a venta a los diez minutos a la media hora a los dos días muchos los dos días porque facebook va primero a buscar esas personas ok y ya están cerca de convertir pero como vieron un precio alto que si yo se elevaron y como ven una oferta con un precio más barato lógicamente van y compra por eso es que vienen las ventas rápidas en modo pilas ok por eso al inicio por eso ok facebook va a ir a buscar primero esa persona luego el costo se eleva porque ya se acabaron esas personas ya tengo que buscar esas personas unos convirtieron otro no y se acabaron una vez que se acaba ese segmento facebook tiene que salir de ese segmento e ir a otro segmento mucho más amplio donde no hay esas personas que ya están cerca a comprar y tiene que ir probando y es un público mucho más amplio ahí vas a comenzar a gastar más en impresiones y se elevan todos los fondos ok eso básicamente lo que pasa cómo se controla eso analizando tus métricas es fácil y sencillo analiza tus métricas ok vamos a seguir seguimos cómo estamos hasta ahora a ver no me traje agüita a ver un poco de motivación a ver cómo estamos o bien o estamos aburridos necesito tener engagement estamos bien o estamos aburridos necesito saber cómo vamos como para continuar o acelerar a ver si hay un a ver qué dice por ahí ok 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 full full ok gracias y las ventas que no marca facebook puede hacer uno la cuenta no tienes que hacer la cuenta exclusivamente en testeo ojo con lo que te marca facebook porque facebook optimiza por cada venta o no con eso tienes que hacer las cuentas en escala nosotros en pila si ahí si las tenemos en cuenta es que tendría que estar en pila para explicarte más en mentoring por ejemplo ahí si las tomamos en cuenta las que facebook no nos marca pero en de entrada en testeo no si tienes que tenerlas en cuenta para que facebook aparezca ok si estamos bien si estamos bien excelente explicación ok vamos seguimos vamos entonces a compartir pantalla antes de que me olvide y a seguir ok ya ojo con esto esas métricas a nosotros nos van a decir entonces cuál debe ser nuestro objetivo tantas visitas yo sé que voy a tener una venta por eso antes hice un en vivo y le pregunté a la chica cada cuántas visitas tiene una venta porque tuvo una 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 por aquí tiene que estar pilas baby una chica pilas baby que tiene algunas ventas ya no había manera de revisar la campaña pero pregunté cada cuántas visitas cuántas visitas tuvo para hacer esa cantidad de ventas ok ella ahorita por ejemplo si me está escuchando lo que tiene que hacer es ir y ver en su conjunto de anuncios cuál es su cpm todo lo que les dije a dónde está aquí para con eso ella saber cada cuántas visitas cada cuántos pagos iniciados cada cuántos clics tiene la venta ojo por ejemplo esta bueno aquí ya venía la continuación bueno me ok la métrica nos va a ayudar a jugar cuáles deben ser nuestros objetivos para que puedas alcanzar el ROAS ojo lo que les dije no ya sabemos cada cuántas visitas tenemos que tener una venta etcétera por ejemplo en este caso si nuestro ROAS es demasiado bajo lo tenemos en menos de 2 ojo con esto que aquí ya viene a tomar acción si tenemos un ROAS menos de 2 ya está abajo de lo que nosotros esperamos que es de 2 nuestro ROAS y está en 1.51 qué sé yo ok porque los cpm aumentaron en tremenda fiesta en Black Friday los cpm aumentaron puede ser conveniente aquí yo les recomiendo en este caso que si teníamos buenas métricas teníamos buen cpm teníamos buen tenemos venía bien la campaña tenía un cpa ideal y un ROAS ideal y de pronto boom se encareció el cpm y todas las métricas se encareció en ese momento si les recomiendo bajar el presupuesto el 15% siempre bajen o aumenten el 15% bajen el presupuesto temporalmente que es temporalmente yo les recomiendo unos 3 días ok 3 días cuando pasa eso repito esto de aquí si tu campaña viene corriendo bien tienes tu cpa ideal brutal tienes tu ROAS ideal ok y de un momento a otro tu cpm se elevaron ok como tú analizas por día por ejemplo ves que tienes en un día dos días tres días tu cpm que se dispararon en ese momento baja el presupuesto tres días el 15% ok 3 días porque esta temporada a veces sale que se yo la coca cola sale algún producto famoso de belleza a anunciar en el mismo nicho en el que tú estás y se dispara el cpm lógicamente por la competencia ellos vienen con más dinero y pagan más por la ubicación del fit historia lo que sea y se eleva el cpm en ese momento tu espera prudentemente no apagues bueno puedes apagar que no sean siete días ok pero te recomiendo si que reduzcas el presupuesto y el 15% de lo que tengas presupuestado en ese conjunto de anuncios ok ahí si te recomiendo que lo reduzcas temporalmente listo antes de seguir entonces listo antes de seguir ahí preguntas hasta ahí pero quiero ver si entendieron esta parte de aquí ya estaba seco estaba seco a ver esto es otra clase y la voy a ver la voy a dar mañana creo que ya la di esta ya la di o creo que la tengo lista no la no me acuerdo si ya la di la semana pasada ando dando clases siempre pero si tengo una clase de esto ok esto es otra cosa es otra cosita pero ya creo que la voy a dar o ya la di no se si me acuerdo si ya la di o déjame ver acá si ya la di no 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 pues la busco y me confundo ok ok aquí ya te respondieron yo recomiendo el 50% lo que les dije si el producto te paga de comisión a ti 20 dólares tú ten en mente el 50% ok invertir 10 dólares para que te traiga esa venta de 10 claro como el agua excelente en una campaña veo cuál es la diferencia entre apagar un anuncio y hacer los cambios sobre ese anuncio o duplicarlo el problema cuando tú haces los cambios en el mismo anuncio que reinicia la fase de aprendizaje y facebook empieza de nuevo a aprender desde cero imagínate que tú tengas 5 ventas en ese conjunto de anuncios y hace un cambio facebook se reinicia ok reinicia y esas 5 ventas ya perdió el aprendizaje de esas 5 ventas tú teniendo 5 ventas 4 ventas lo que sea facebook ya tiene un perfil de tu público entonces ya está buscando personas más parecidas a esas que ya te compraron mientras más ventas tengas va a buscar más rápido personas parecidas a esas que compraron si tú haces un cambio en tu anuncio se va a reiniciar eso y va a perder ese aprendizaje y va a empezar nuevamente a aprender desde cero ok ok no se reinicia la campaña si como les dije bro daniel máximo el 15% aumenta o quita el 15% y no se reinicia para nada tu campaña ok ok si la campaña ok así es si la campaña se apaga más de 7 días pierdo la data así es listo hay preguntas que no tienen nada que ver con la clase estamos hablando del mentor entonces solo preguntas relacionadas a esto amigo de aquí nos vamos a instagram y le voy a estar respondiendo preguntas allá vamos continuamos si mi hermano tu eres pilas tu eres jorge contraria soy alumno pilas te reconozco por el bigote bro hermano si dependiendo tu competencia yo siempre les recomiendo que vayan a la biblioteca de anuncios y miren la competencia no puedes luchar contra la corriente imagínate que estés tú solo vendiendo full price full price y hay 50 afiliados vendiendo con descuento están luchando contra la corriente y prácticamente ellos van a hacer remarketing al público que ya tú calentaste entonces no si estás solo si un producto con baja calentura si te recomiendo que vayas a full price y todo pero si no si te recomiendo que vayas ok con descuento estas métricas pilas a nivel de conjunto de anuncio ok ya les voy a compartir incluso les voy a compartir las métricas que utilizamos en pilas ok ojo vamos entonces a compartir la pantalla antes de que me olvide así es ay recién anuncié la clase hoy hay casi 500 personas aquí brutal ok imagínate nos anunciaba 15 días antes ok amigos vamos a ver continuamos vamos a compartir pantalla ok ojo que esta clase es oro amigos ustedes tienen que vérsela eh cada vez que puedan van en el bus a su trabajo vayan viendo el video en el teléfono es que una vez que se les queda esto y el video de lectura de métricas ya ahí ustedes para adelante es súper súper sencillo entender cómo funciona esto vean el reprise les voy a dejar el pdf incluso por tres minutos ojo que el otro pdf también lo descargué y ya no lo compartía así que ok vamos a ver aquí en pilas nosotros hemos creado un conjunto de columnas que nos permite ver todo nuestro embudo ok la llamamos columnas en modo pilas ustedes han visto mi zoom cuando yo le digo tiene las columnas en modo pilas ok porque es para mí primeramente es mucho más fácil revisar la campaña cuando tienen las columnas como yo sé que funciona yo tengo que ver primero el cpm tengo que verlo de acá tengo que verlo de acá y está todo ordenado como para ver y entender todo este embudo todo esto que les estoy explicando acá me atrevo amigos a decirles que si ustedes entienden todo esto de acá uff la hacen pero preferible ya saben ir de la mano del que sabe no de lo que sabemos si tienen por ahí alguna persona pilas que les pueda enseñar una comunidad etc nuestra columna en modo pilas amigos nos facilita la identificación de la etapa en la que una en la que se encuentra la campaña ok un conjunto de anuncios o cuando los anuncios no funcionan vamos a leer de nuevo este conjunto de columnas facilita la identificación de la etapa de la campaña ok la etapa de la campaña en ese momento cuando vamos a revisar a los dos o tres días de la campaña un conjunto de anuncios o un anuncio no funciona en ese momento nosotros con esas métricas ok vamos a saber si nuestra nuestro conjunto de anuncios está funcionando o no nuestro anuncio está funcionando o no ok y vamos a llegar a lo que yo les llamo siempre les digo a cuando doy las clases hay que identificar el punto exacto donde estamos fallando nosotros con estas métricas les voy a compartir vamos a identificar el punto exacto donde estamos fallando ok tienen que saber dónde están fallando dónde está su error para mejorar ahí en ese punto o dónde están acertando para mejorar ahí y duplicar eso que están mejorando como les explicase poco si ustedes ya saben que cada 10 visitas tienen una venta por ejemplo tienen que tratar de llevar más visitas y que tienen que tratar de llevar más visitas entonces bajar el costo de la visita para tratar de llevar más visitas ok ojo con eso no parece complicado pero es de lo más fácil esto amigos son nuestras famosas ok están nuestras columnas en modo pilas esto de aquí ok las quieren yo les voy a pasar si les voy a pasar acá esto de acá a ver confírenme si quieren el pdf hasta el final vamos un rato a a descansar la garganta porque si como que me comenzó a doler un poquito mientras leo sus comentarios ya estas son nuestras columnas en modo pila no se preocupen en tomando capture ni nada porque si se quedan hasta el final igual van a llevarse el pdf y acá también están listo ok germán álvarez duplicar es una forma de escalar verdad sí sí andrés es una forma muy buena muy buena de escalar sí ok si quieren si quieren ok no los no los a ver a ver qué más qué más qué más lo más no lo menos a ver a quien está respondiendo a otra persona no vi las preguntas cuál es la pregunta para ayudarle aquí un poco me repiten la pregunta claro si tienes Google Analytics yo usaba Google Analytics no mucho porque más me gusta estar conter por la simplicidad pero Google Analytics te da muchísimos más datos cuando se hace oposicionamiento lo utilizaba y puedes sacar datos brutales, sino que a mí me gusta no es malo ser analítico sino que no me gusta confundir mucho a los alumnos sino que bum, darle nomás lo que necesitan, por eso que lo mío como yo digo directo al grano paz, paz, paz sin tanta cosa porque no se necesita tanta cosa para tener resultados, entonces por eso hay cosas que no enseño porque no lo necesitan no es que no lo bueno, no lo necesitan como tal, no lo necesitan sí ayudan pero no lo necesitan ¿ya? eso es básicamente pero yo ahí con StatContent nosotros vemos lo que queremos y suficiente pero si son detallistas y toda la vaina sí sería muy bueno también que utilicen para ver un poquito más allá Analytics ok vamos a hacer más preguntas muy fácil esta pregunta de aquí es muy fácil a ver quién la responde a ver algún pilas por aquí que la responda interactuar para que haya un poco de interacción ya vamos a continuar y nos vamos con las preguntas esta pregunta es muy fácil ya seguimos con las con el pdf no se preocupen ok 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 tu 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 máster si apago la campaña por más de tres meses pierdo la data de mi píxel la data de tu píxel no para nada dependiendo a ver me voy a explicar dependiendo de qué público personalizado te refieres facebook facebook amigos lo lo que es visitas a tu landing compras pagos iniciados te permite crear público solamente en los últimos seis meses ok llega a los seis meses lógicamente se pierde esa data ojo lo que es interacción likes toda esa vaina si te permite crear público personalizado de los últimos 365 días o sea el año al año el año esa interacción like todo eso y visitas a tu landing pagos iniciados compras te guarda la data los últimos 180 días son seis meses ok ojo con ese dato ¿estás con un telé de pago? no es gratis aumentando el CTR está la respuesta excelente así es optimizando la landing no porque estamos hablando de CTR entonces la vaina aquí es en el anuncio claro esto sí súper recomendado ok súper recomendado aprovechar el Black Friday en esto y poner un letrero ahí como hizo uno de mis alumnos un cracks ahí bro Alex puso un letrero grandote oferta de Black Friday y ahí con el precio de descuento ok continuamos continuamos ya continuamos amigos está muy interesante la clase activos aquí y recién hoy día lo anunciamos algo que ahí ya lo tenían por compartir y alguien me recordó otra clase que quiero compartirles ya mismo lo vemos ya mismo lo vemos en Instagram para ver qué clase que aportamos mañana ok continuamos columnas en modo pilas amigos importe pueden poner más más o menos pero siempre tengan estas importe gastado lógicamente para saber cuánto hemos gastado por cada venta o cuánto hemos gastado en total por todas las ventas que ya tenemos CPM ya saben para ver cómo cómo está el mercado en ese momento ok cómo está el nicho hay mucha competencia hay poca competencia cómo está cómo me está cobrando Facebook por cada mil impresiones cuánto me está cobrando por cada mil impresiones ok CTR por clic único en el enlace amigos esto es importante muchos de ustedes se equivocan y ponen CTR todos no debemos ver el CTR por clic único para saber cada cuántas impresiones la gente dio clic en el enlace de nuestro anuncio ok este es el CTR que vale CTR por clic único en el enlace los clics únicos que tenemos cómo nos está saliendo cada clic único visitas a la página costo por visita compras costo por compra valor de conversión de compra valor de conversión de compra nos dice ya sabemos lo que hemos facturado en comisión si tenemos 5 ventas de 20 dólares nos va a decir ahí 100 dólares y el importe gastado nos va a decir 50 dólares o sea hemos gastado 50 dólares para tener 100 dólares esto nos va a decir el valor de conversión de compras pagos iniciados ok teniendo pagos iniciados acá y sabes cuántas visitas tienes entonces tú ya sabes tengo 10 visitas y tengo 2 pagos iniciados sabes que cada 10 visitas tienes 2 pagos iniciados costo por pago iniciado ROAS alcance e impresiones lo básico de ahí lógicamente pues si tú quieres poner más calidad del anuncio puedes poner likes interacción con tu anuncio eso ya depende pero aquí está si tú sabes analizar esto de aquí ya la rompe si tú sabes analizar esto de aquí y sigues todo el proceso del video de seleccionar tu CPA ya se la ya me acordé la otra clase que quiero dar esa clase creo que la voy a dar dentro porque es brutal ok ya con eso tú sabes lo de acá y haces todos los pasos iniciales de poner tu tu CPA ideal y tu ROAS en tu cabeza en tu mente de entrada al inicio y ya teniendo en mente todo eso la rompes ok pilas el conjunto de columnas de modo pilas se convertirá en tu tercer ojo ojo eso es lo que te va a decir lo que está bien y lo que está mal ok la columna de modo pilas se convertirá en tu tercer ojo cuando la campaña los conjuntos de anuncios o la inevitableidad de los anuncios no funcionen ok la columna te va a decir cuando tus anuncios dejan de funcionar cuando vas a tu CTR cuando vas a sube tu CPM cuando tu posto por click sube estas columnas que tenemos nosotros aquí nos dicen todo nosotros no trabajamos al azar amigos ok nosotros no trabajamos al azar nosotros esto es un trabajo ok y si tú haces bien el trabajo esto no es como les enseñan por ahí creas una campaña conversión y ya viva la fiesta no 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 hay que trabajar optimizar para salir con profit ok optimizar para salir con profit así que ya sabes que tu columna de modo pilas se convertirá en tu tercer ojo cuando tu campaña dejen de funcionar los objetivos principales y los objetivos de tus métricas pilas que definimos para el éxito de los anuncios están todos aquí ok aquí están todos los objetivos si nosotros tenemos nuestro CPA ideal y nuestro ROAS ideal en ese momento tenemos que venir y ver aquí entonces cada cuántos clics tenemos para tener ese resultado que tenemos ok cuántas visitas tuve para tener ese CPA y ese ROAS ideal cuántos pagos iniciados tuve para tener ese CPA ideal y ese ROAS ideal ok a cómo me salió cada visita etc ok aquí está todo ok esto debes sacarlo debes sacarlo ya sabes cuando ya logres yo les pongo mínimo tres ventas cuando tengas tres ventas y en ese momento tú tengas tu ROAS ideal y tu CPA ideal y en ese momento sacar tus columnas base pilas ok listo amigos terminamos ahora que han medido el éxito porque todo lo que se mide se puede escalar está listo amigo para gestionar el éxito ahora que lo han medido lo puedes gestionar muy buena esta clase mucha interacción directo al grano corta pero directo al grano ya saben amigos lo mejor está por venir me gusta la frase ahora la estoy utilizando mucho y ya saben aquí está mi instagram para los que no me conocen arroba germán directo al grano vamos a ver ahora amigos compartimos cuántos quieren el pdf vamos a responder primero algunas preguntas y tengo gente en instagram todavía vamos a youtube ya aquí ya nos vamos a instagram ok vamos a responder varias preguntas por aquí un momento ok ahí está buen ok 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 y para pagar no yo lo he dicho ok claro y es que todo te lo dije acá todo te lo dije en el video mírate el video hay que entenderlo un poquito si eres súper nueva y si no sabrías ni con nuevo tendrías que analizar es que no está todo súper detallado ahí ahí te dije ahí vas a saber tú haces eso y vas a saber cuándo pagar los creativos ok tienes que ver tus métricas del inicio definir tus métricas ideales y ahí ya sabes entonces cuándo pagar tus anuncios ojo les expliqué todito tienes que definir tu CPA ideal tu ROAS ideal y con eso ya sabes entonces cuándo pagarlo ok a unos ok vamos a ver preguntas ah instagram globales como siempre de info ok excelente hermano a ver Miguel yo les dije clarito que hacer en este caso no te voy a responder porque está en el video ok está en el video que hacer en este caso a ver quién responde esta pregunta si el CPA se fue al doble de lo que estás dispuesto a pagar pero tus métricas están dobles están dentro de lo ideal que haces clarito les dije hay que prestar atención hay que prestar atención tratar de entender la lógica lo dije clarito ok pilas vamos a ver vamos a ver trata de analizarlo a ver si te acuerdas o alguien que se ponga pilas y responda esta pregunta aquí de Miguel Ángel Morales excelente clase listo vamos a ver acá así es Marco así es es lo que les dije a ver se duplica o o como te dije bajas el 15 por ciento tres días clarito lo dije cada tres días bajas el presupuesto el 15 por ciento tres días si todo se mantiene bien y no has vendido tus métricas están brutales bueno duplicas si tu CPM está ideal está bien ok no ha subido bueno entonces lo único que yo haría es duplicar ok duplica si tu CPM subió ok y las otras métricas están bien estuvieron bien corriendo tuvieron ventas si te recomiendo que bajes tres días el presupuesto para que se estabilice ok baja tres días a lo mejor hay alguien alguna marca ahí anunciando pero pilas así es así es exacto 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 ok ok vamos a ver entonces quien quiere el PDF a ver cuánto es el porciento que se debe pagar a Facebook con respecto al costo por venta yo recomiendo José el 50% ok el 50% te recomiendo y es y es algo real ok no es exagerado que alguien te dice vas a ganarte un ROAS de 4 de 5 para que entres a sus programas no 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 creas se puede si más fácil es en productos físicos si porque tú puedes hacer una secuencia de ventas lo que se llama el back-end le vendes un producto y enseguida le puedes poner otro y toda la vaina pero en venta directa en productos digitales ROAS de 2 hasta 3 está perfecto tranquilo ok 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 listo bueno amigos vamos a compartir el pdf ok voy a bloquear algunos que están haciendo spam se quedan sin pdf y todo ok ahí quito uno vamos a quitar la otra por acá ok amigos ok vámonos entonces a despedir ya saben de ya saben que yo primero los llevo a instagram los llevo a instagram por algo nos vamos a instagram y allá les digo lo del pdf quiero darle interacción al video así que lo necesito en instagram recuerden que voy a dar el pdf allá les digo donde ya saben ustedes pero lo necesito para dar la interacción en vivo y seguir respondiendo sus preguntas así que nos vamos ahí estarán amigos los dejo muchísimas gracias pilas para la próxima ya mañana tengo otra clase aquí los mañana mañana tengo otra clase vamos a seguir aportando vamos a ver mañana les digo de que se va a tratar atentos a los que no están en mi canal de teleron ok allá los allá estaré poniendo el allá estaré poniendo el link ok vámonos para instagram amigos pilas tres minutos va a quedar el pdf donde se lo pierdan se lo pierden lo siento gladys pilas toca 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 vamos para instagram ok ya está por acá ok 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 listo gracias amigos pasen bien nos vemos los que están en youtube nos vemos en instagram ahorita mismo y no se pierdan el pdf vamos para instagram ok aquí hay 400 y en instagram hay 170 pero ya se quedan sin el pdf amigos los veo en instagram saludos finalizar transmisión